Hola, ¿qué tal? Si os digo una magia, si os digo una cosa muy sencilla, voy a pasar el dedo por las cartas y quiero que digas alto donde tú quieras. ¿Ahí? ¿Ves la carta? ¿Sí? ¿Os acordáis? No voy a hacer absolutamente nada. Voy a estar así, coger tu mente y ponerla aquí. ¿Qué carta has visto? No, es de corazones. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, mía, Claudia. Es una carta que se le ha vuelto un pedazo, que es justamente el dos de corazones. Pero esto es algo más increíble. Esto te tengo un momentito. Lo más increíble de Claudia es mirar. Es así. Y algo aparece dentro de la carta. Gracias, Claudia, que es un hombre, ¿verdad? Sí. Gracias.